Música Canten, canten, bailen, bailen Gocen, gocen, no se achanten con el nuevo mambo Con el nuevo mambo Tiene ritmo pa' que bailen Melodía pa' que gocen Es el nuevo mambo Es el nuevo mambo Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!